Mucha actividad, como siempre, en el Centro Educativo Terapéutico Alas. Seguimos conociendo a sus profesionales. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Antonella Uscarini, soy licenciada en Psicopedagogía. Bueno, más que nada estoy acá trabajando con niños pequeños, de 3 a 10 años más o menos. Es la población con la que trabajo. Más que nada es tratar la dificultad, nuestro objetivo en la profesión es tratar la dificultad de la persona en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta siempre lo que son los fenómenos externos o internos que pueden influir en su desarrollo. ¿Cómo llega un niño a tu consulta? Bueno, regularmente llegan por, primero, son derivados hacia, perdón, por un pediatra, puede ser por un neurólogo, o así mismo también maestras que pueden observar algún tipo de dificultad en la clase, más que nada dificultades académicas. Para un padre que está mirando el programa y que pueda sentirse identificado con alguno de sus hijos, ¿qué tipo de dificultades, por ejemplo? Bueno, muchas de las dificultades que vienen al centro son padres, por ejemplo, que dicen, ay, mi hijo no atiende en clases, no copia lo del pizarrón, tiene problemas con la lectura, con esto de la lectoescritura, no adquiere todavía la lectoescritura y ya está en segundo grado y es preocupante para pasar un tercer grado. El tema de, por ahí, el razonamiento lógico, esto de realizar actividades de matemática, suma, resta, omiten letras, letras en espejo, digamos, cuando escriben. O sea, son muchísimas dificultades que empiezan a afectar el rendimiento escolar. Y bueno, ahí es cuando se acercan al centro. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la ciudad de Posadas Misiones, en la Universidad Cuenca del Plata. Y me decías fuera de cámara que tenés diplomaturas y que estás haciendo especializaciones. Sí, estoy formándome como neuropsicoeducadora y me encuentro, por empezar, una especialización en tecnología asistiva, que me parece súper interesante para poder, digamos, todo lo que está hoy tan de moda y cómo la tecnología está incorporándose en todos los chicos, bueno, poder sacarle provecho para algo que pueda servir más, digamos, y que pueda de alguna manera ayudar a otros chicos.